Buenas tardes Adela Hoy estamos aquí reunidos en tu domicilio conocido aquí en San José aquí estamos con toda la familia con toda tu familia con todos los amigos que tú conoces de aquí de San José aquí estamos agradeciéndole a usted Adela el sacrificio que usted está haciendo y estamos muy contentos que usted desde allá donde está pues queremos que usted nos esté viendo y por eso le mando este mensaje para que un día usted cuando tenga tiempo de ver ese mensaje usted lo puede ver y créame que aquí todos los presentes de aquí de San José están muy contentos y esté aquí con sus familiares con su mamá y todos sus familiares aquí estamos frente a la virgen aquí en su domicilio y por eso le estamos mandando estas palabras de agradecimiento de que también todos nosotros pedimos a usted que la virgen de Juquila la ilumine desde acá o desde allá donde quiera que usted esté que se encuentre bien con salud y con mucho trabajo Sí, porque eso es lo que nosotros siempre deseamos a todos los familiares de donde ustedes estén allá en Estados Unidos nosotros siempre nos estamos acordando de ustedes siempre los vamos a recordar ustedes también a nosotros por eso hoy estamos aquí de fiesta celebrando a la virgen de Juquila que tú este ofreciste lo que tú este ofreciste aquí ahorita los están cumpliendo tus familiares están haciendo todo lo que tú le has dicho y gracias a ti Adela gracias a ti y a tus hijos también allá en Estados Unidos sí y desde aquí te mandamos fuertes abrazos para todos ustedes allá en Estados Unidos cuídense mucho y ahí cuando tú puedas ahí nos puedes mandar un mensaje también nos puedes llamar por teléfono lo que sea y ya estaremos comunicándonos de toda forma nosotros aquí estamos ahorita celebrando el día de la virgen de Juquila y todavía vamos a seguir mañana porque todavía sigue la fiesta falta lo mero bueno ahorita apenas se instaló el grupo los primos de Guerrero que van a estar hoy en grande aquí en la esplanada de la cancha municipal de San José y gracias muchas gracias Adela es todo lo que yo te quería decir gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!